Quiero que me digas al oído Todo lo que pasó ayer Quiero recordar aquí contigo Memorias con sabor a miel Sabes que ya rebasaste Todo lo que un día soñé La barra ya la pasaste Te volviste ya mi ángel No hay gravedad ni tiempo Flotamos en nuestro amor Tu mirada salva vidas Y a mí me rescató Sabes que ya rebasaste Todo lo que un día soñé La barra ya la pasaste Te volviste ya mi ángel Ángel, ángel Eres mi ángel Ángel, ángel Eres mi ángel Quiero que me digas al oído Todo lo que pasó ayer Quiero recordar aquí contigo Memorias con sabor a miel Sabes que ya rebasaste Todo lo que un día soñé La barra ya la pasaste Te volviste ya mi ángel Que me digas al oído Te volviste ya mi ángel Quiero que me digas Gracias.